Hola, hola, ¿Cómo están? Bueno, seguimos haciendo promoción, seguimos todavía, como estamos recién empezando algunos programas, pues queremos contarles que todavía, todavía tenemos la posibilidad de matricular alumnos si así lo desean. Tenemos plazo hasta la semana entrante, por si alguien a última hora se demoró, o pensó que le había acogido la tarde, no sé, en fin, si todavía quieren estudiar en la colegiatura con otros, todavía lo pueden hacer. Por esa razón, vamos a hacer hoy una clase de promoción y otra la haremos el día lunes. Serán las dos últimas clases de promoción de este, de este semestre que empiecen. Y ojalá que no se pierdan la del lunes, porque el lunes vamos a hacer dos anuncios muy importantes relacionados con el, con los proyectos que nosotros tenemos para, para desarrollar este año, el año, en este año dos mil veintitrés, desde la colegiatura, nosotros siempre estamos tratando de mejorar, de ser más profesionales cada día en lo que hacemos. Bueno, el día de hoy, una alumna nos pidió un favor, nos dijo, profe, yo quisiera hacer esta blusa, pero no tengo ni idea. Ah, bueno, les cuento que todavía, que todavía tenemos, que los programas que, que estamos trabajando son el virtual, y que los horarios del virtual son martes y miércoles en la mañana, si lo quieren en la tarde es jueves y viernes, si lo quieren en la noche es martes y jueves, esos son los horarios. El presencial definitivamente queda los sábados, los sábados de dos a doce. Entonces, eh, alguien nos pidió el favor, nos dijo, bueno, yo, yo quisiera, eh, saber cómo se hace esta blusa. Entonces, vamos a darle, la blusa está linda, pero yo le veo algunos defectos, así que, vamos a hacerle como, como una adaptación, o sea, vamos a mejorarlo, vamos a desarrollarlo desde el punto de vista de nosotros, para ver de qué manera lo podemos mejorar. Aclaramos, sí, que lo que está aquí es un moño decorativo, o sea, vamos a desarrollar la blusa como tal, pero lo que es el moño, sí es algo que está puesto allí, o sea, no es algo que nosotros, o, o de pronto, bueno, mejor dicho, vamos a ver cómo lo podemos interpretar. Bien, entonces, eh, dicho eso, empezamos. Tengo que trabajarlo doble, entonces voy a colocar el delantero doble, o si te quitan. No me Dude. Empeñábamos. Tengo que ir y este lado lo vamos a manejar cerrando la pinza de la sisa porque es el lado que se comporta como un estraple cerramos la pinza de la sisa y este otro lado si lo manejamos así porque se supone que lleva manga ok entonces le hacemos radio de gusto desahogo de un centímetro desahogo de un centímetro en ambos lados yo lo veo como una blusa que va que es un poquito talle largo entonces hagámosla bajando por el costado 8 centímetros por el centro bajamos 10 por el lado 8 entonces esto va a quedar tener como esta apariencia en este lado es un estraple entonces subimos 9 y eliminamos pinzas de 2 y bajamos 1 eso es un estrapeño en este lado es un estrapeño Gracias. Y aquí vamos a subir 3. De este lado vamos a hacer un traslado a hombro. Aquí vamos a correr 2. Y vamos a darle forma de escote, una forma curva a este escote. Aquí vamos a hacer un corte princesa y esta piecita la vamos a pegar acá. Gracias. 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 Entonces esto viene acá y lo pegamos de este lado. Y ya. La parte de lo que corresponde a la blusa ya está. De hecho lo voy a armar rápidamente. Gracias. 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 ¿Estáis avisando esto? Esta es la verdadera moldería de esta blusa. Gracias. 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 Ahora ya estoy armando esto. Gracias. 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 Entonces esta es la estructura que está debajo. ¿Quiere? Esto está aquí. Vamos a traer un maniquí. Lo montamos, y Si hay que embeber algo para que el escote quede preciso, se embebe. Vamos a mirar, vamos a ver, creo que este maniquí es muy grande, espérenme. Pongámoslo acá, es más pequeño. Bueno, entonces ya tenemos la estructura que está debajo. Eso hay que borrarlo, cada pieza de esas, si usted saca de ahí, tiene que ir dos veces. Como es una blusa, se borra en la misma tela, aunque eso es como una especie de popelina, creo yo. Bueno, sí, efectivamente. Mire, aquí veo una Wall Street. Entonces, le recomiendo que lo embeba por lo menos un centímetro. Embebelo aquí directamente. Ok, ahí ya está. Listo. Por detrás, pues esto va a ser como una especie de medio, así como es el delantero, medio hombro. Pero el chiste de esto no está aquí. El chiste de esto está en lo que pusieron encima, y de qué manera lograron el nudo. Y para allá es que vamos. Ok. Entonces. Hacemos una línea de acá. Y vamos a calcar este molde. Pero vamos a eliminar esta pinza y la vamos a eliminar aquí exactamente. Entonces, lo primero que hago es calcar esto. Esto lo voy a calcar aquí. Calco primero esta pieza. Y cerramos esto. Mire, estoy cerrando esta pinza, mire. No sé si ahí se alcanza a ver. Estoy cerrando esa pinza. Ya la cerré. Ahora calco este otro molde. Y bueno, yo tenía la esperanza de que esto me diera. Eh, digamos, más volumen. Y no fue así. Me estaba botando muy poquito. Entonces voy a tener que encontrar la manera de ampliar esto. Pero siempre hay alguna, hay una forma. Y la forma va a ser utilizar esta pinza. Que también la voy a escualizar aquí. Va a correr aquí 4 centímetros. Y la escualizo o la abro ahí. Bueno, entonces por lo pronto voy recortando esto. Calquemos esta pieza. Gracias. Cerquemos esta pieza y vamos a aumentarle a esta unos 4 centímetros aquí al lado. Corregimos con el básico. Aquí. Esos mismos 4 centímetros los corro aquí y entonces esto lo voy a desplazar hasta acá. Aumenté 4. Corregí con el básico. Corrí estos 4 centímetros y la pieza que está aquí la voy a desplazar hasta acá. Ahora ya amplié el fruncido sin dañar el molde. Miran el video con calmita. Despacio. Después de que nos vamos a la plataforma lo miran y lo analizan con calma que fue lo que yo hice. Listo. Ahora sí tengo un espacio interesante que es este para fruncir. Resulta que esto tengo que pasarlo por dentro de una hebilla y entonces lo único que yo voy a hacer es aumentarle aquí unos, qué sé yo, unos 40 centímetros podría ser y este es el molde que va a ir encima de eso. Lo cortamos. Bueno, como este ya es este ya es la pieza que va por encima entonces ya yo no necesito esa curva tan pronunciada. De hecho lo puedo sacar incluso más suave más derecho y pero de todos modos lo voy a embeber un centímetro. y imagínense que esta pieza es la que va aquí sobrepuesta encima de todo esto él la tiene que encajar perfectamente donde está la sisa porque la manga es la que la va a sostener tiene que casar perfectamente en el costado y lo está haciendo miren quitemosle esto embebamos el escote y todo esto tiene que pasar vamos a arrugarlo de una manera que sea delicada tiene que pasar por la hebilla que va a estar aquí y cuando pase por la hebilla ya tiene que pasar por la hebilla va a crear este efecto que se ve pues aquí en todo esto estaría la hebilla usted pasa esto por la hebilla y esto cae aquí como se ve en la foto pues aquí va a estar la hebilla la hebilla va a estar aquí y ahí va a estar su blusa con su drapeado lo importante es que usted ahora ya se dio cuenta que esto es una pieza que viene sobrepuesta y debajo debajo está esto que es lo que sostiene el busto vamos a colocar la foto y el resultado mira 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 sí pero les cuento el nuestro el efecto nuestro está mucho mejor logrado porque si usted se da cuenta aquí hay unas bolsas horribles mira 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 cosa que nosotros no tenemos o que usted no va a tener si la alumna que está viendo la clase se pudiera conectar me gustaría saber si le quedó clara la explicación bueno Astrid me dice si Astrid satisfecha bueno Astrid le voy a ayudar con la espalda la manga seguramente tú has estado nosotros en las clases y ustedes también la manga es una manga globo que nosotros ya la hemos hecho en algunas otras en otros programas entonces la manga no tiene ningún misterio yo solamente voy a explicar la parte que a la espalda para dejarlo listo entonces la espalda también tiene que ser un medio hombro para eso calcamos dos espaldas un medio hombro para dejarlo listo Siempre que uno trabaja un medio hombro pues si en el delantero trabajó este hombro en la espalda trabaja el hombro contrario para que no tenga problemas pero aquí no va a haber mayor dificultad simplemente las dos espaldas separadas hacemos traslado hombro aquí bajamos 14 y miremos de qué ancho nos quedó el hombro el hombro nos quedó de 9 centímetros entonces esa misma medida le damos al hombro de la espalda o sea que esto va a quedar así y hacemos esto el cierre de la lusa bueno vamos a cortarla como es un talle largo subimos 8 aquí 10 aquí 10 y aquí 8 el cierre va a ir aquí la manga como les digo es algo que ustedes ya lo han visto en otros tutoriales bueno espero que les haya gustado hoy respondimos a la a las inquietudes de una de nuestras alumnas que nos pidió ese favor y entonces a mí solamente me queda contarles que el programa virtual el programa virtual tiene tres horarios martes y miércoles en la mañana todavía pueden empezar porque como las clases están pregrabadas entonces todavía pueden iniciar para los que no hayan podido que porque de pronto no sé algún inconveniente tuvieron todavía pueden virtual y lo quieren las tardes entonces sería jueves y viernes en la tarde lo quiere en la noche entonces sería jueves y bueno martes y jueves martes y jueves en la noche hora de Colombia entonces aquí es de 8 a 11 aquí es de 2 a 5 y aquí es de 6 a 9 para el programa virtual usted puede comunicarse al más 57 350 754 3977 pero sí pero le contamos que todavía puede asistir mañana el día de mañana al presencial aquí en la ciudad de Cali y si lo quiere es los sábados de 2 perdón de 8 a 12 el día y se puede comunicar al 312 84 96 397 bueno entonces aquí tienen todas las opciones que nosotros damos no se pierdan la clase el lunes porque no se deben perder la clase el lunes porque ese día vamos a hacer dos anuncios muy importantes de los proyectos que está desarrollando la colegiatura hoy día y ustedes van a ser beneficiados y partícipes de eso en pro de que nosotros siempre estamos tratando de mejorar el servicio porque nosotros somos una empresa prestadora de servicios y lo que hacemos es eso prestarle un servicio a todos nuestros alumnos siempre pensando en que la gente viene aquí a estudiar y necesita recibir de nosotros la mejor información una información que le dé soluciones a todos los problemas que está teniendo en el patronaje y eso ya no es solamente Colombia sino que es a nivel mundial con esa información me despido de ustedes feliz día les habla el profesor Diego Borca y el profesor Gracias.